Los productos ahumados cazan muy bien con los quesos, en primera instancia con todos aquellos que hayan sido sometidos al mismo proceso de elaboración. Los fiambres son el complemento por excelencia de una tabla de quesos. En nuestra clásica picadita no puede faltar un jamoncito, un salame de campo, algún lever, un matambre casero y por qué no una buena mortadela bocha. Martín, ¿viene el asedito o no? Bien, está saliendo, está saliendo. Un hambre ya hay. Sí, se nota. La picada acá, hubo una invasión. Impresionante lo que hiciste eso. Bien. ¿Qué país te gustó más de los que visitaste? Bueno, Estados Unidos me encanta. Hay muchos que están en contra, otros a favor, pero yo creo que las cosas están tan bien y sobre todo al ser esquiador, está la capital, ahí está todo. Necesitas un tornillo que acá no lo conseguimos. O sea, eso es lo que me gusta Estados Unidos. Pero como país, Italia me fascina. Me fascina. ¿Te gustó mucho? Estuve mucho en Italia. ¿Y cómo te llevaste con el idioma para relacionarte con la gente? Inglés lo manejo de chiquito y desde que empecé a esquiar me di cuenta que era inglés o inglés. Claro. Entonces, bueno, me puse las pilas y inglés lo manejo muy bien. Y estuve una vez, antes de un mundial en Austria, estuve unas semanas en Italia, una semana y media, y aprendí un poquito italiano, ahí que es bastante similar a algunas paradas que te puedes arreglar. Y me gusta mucho el italiano y ese idioma y Italia en sí es hermoso. ¿Y tu mamá qué opina de todo lo que haces? ¿De subirte al esquí, practicar esta disciplina, de viajar? ¿Cómo te llevas con el estudio? ¿Estás muy de acuerdo o no? Mirá, básicamente está feliz que esquíe porque no corrí en autos. O sea... Claro, no seguiste el paso de tu papá. Exacto. De haberlo tenido a mi viejo como gran refe de todo el mundo, me dice, ¿qué hace que no corrí en autos? Y mi vieja, mirá, una vez estaba corriendo en cartas y me rompí la boca y dijo, mi mamá, que nunca más... Claro. Y fue así, me rompí los dientes, o sea, corriendo en cartas. ¿Haciendo karting? Sí, sí. Entonces mi vieja dijo... Chao. No corríes. Bueno, y me fascina siempre. Algún día me gustaría probar una. Bueno, eso básicamente es mi vieja. Después, bueno, la parte como que por ahí le da un poco de miedo, viste, el salto, cosas así. Pero detrás de todo lo llevas. Lo llevas bastante bien. ¿Y cómo te manejás con el tema del estudio? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy estudiando marketing en el Dachari. Cuesta, pero la verdad que yo fui también al IPESMI, que me conocí con los profesores y siempre manejé, como desde los 14 años estoy acostumbrado a manejarme mucho con los profesores y tratar de decirles, mirá, viajo, da una mano, me manejo por correo, siempre tengo algún compañero o compañera que me da una mano con el tema del estudio, porque si no... Las pibas son más fiolas en ese aspecto, ¿no? En ese sentido, si una amiga de facultad sigo así, lo tengo que ver. Está bien. Si no, no apruebo nada. Claro, ¿no? Aparte es muy exigente, porque tenés que entrenar, viajar, perder días de clase y después rendir. No, la mayoría de veces en los viajes me manejo por correo, por hoy, Facebook, lo que sea, me manejo tratando de llevar los apuntes al día, porque si no, si no vuelvo y estoy bien. Che, Martín, ¿y te diste muchos golpes graves? Tuve un par de golpes graves, hay peores que por suerte no los tuve, pero sí, en salto terminé un par de veces en el médico directamente. ¿Sí? ¿Qué te pasó? En uno, cuando recién, o sea, el salto hay que seguir los pasos correctos, si te salteas un escalón, sí o sí es una piña. Entonces, me salté un día un escalón y bueno, salí de cabeza y me desgarré el aductor y bueno, ahí estuve unos meses parado, pero... ¿Estaba tu familia mirándote o estabas olvidado? Mirá, estaba la casualidad que justo vino un chico a sacarme fotos, se fue allá enfrente, preparó la cámara, todo, primer salto, pumba, de cabeza. Y por lo menos tengo la foto, ¿verdad? Claro, recuerdo. Tengo la foto, sí, sí. No, te debes dar importantes golpes en eso, ¿no? Sí, los palos en salto son fuertes. Imagínate que yo estoy saliendo 50 metros, me van a saltar los 50 metros y caer de cabeza. O sea, es complicado y estás siempre, en cada salto estás al límite de que te pase. Así que, salto es alucinante verlo ya. Ahora, las figuras también. Me imagino que te debes llevar algunos golpes porque hacer esas acrobacias no siempre salen, hay que practicar. Sobre todo, figuras tienen un sacrificio muy, muy grande aprenderlas a las figuras. O sea, aprender un flip o un mortal, un invertido como dicen en wakeboard, es difícil. O sea, la mayoría, cuando empezás, saltás y pum, de cabeza, de espalda, de espalda, de espalda, de cabeza, de costado. Por ahí que has parado, pum, para el costado. O sea, es mucho sacrificio y golpes, golpes, golpes. No son graves, o sea, salís medio atontado un rato, pero ese es el sacrificio de figuras. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana así de 26. ¿Y qué hace tu hermana también? ¿Esquía o...? Mi hermana se recibió, se recibió a mi edad, se recibió a los 22 años. Claro. Pero, bueno, ahora arrancó fuerte con el esquí, bueno, y feliz, o sea, es muy compañera. Y, bueno, yo le doy clases, así que... Ah, o sea que no competís con tu hermana. No compito. ¿No pasó que te ganó tu hermana y ese tipo de cosas? No, 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 no. Bueno, participar del Panamericano de México fue realmente algo importante para vos, ¿no? Porque integraste el equipo, una experiencia donde nos contabas, sumaste muchísimo. Sí, fue, lo dije muchas veces, fue un antes y un después en los Juegos Panamericanos, sobre todo en el año 2011, más que... Porque en los Juegos Panamericanos fue solo el torneo, fue toda una previa y una posterior, o sea, fue toda una suma de cosas. Pero el Panamericano en sí fue fuerte porque yo fui el único misionero en participar y me acuerdo que eran, días antes del torneo eran unas notas, las otras, que me llaman por teléfono, que... Y eran cosas que te pasaban por la cabeza, que, viste, que yo tenía mucha presión, que me decían, no, que puede traerles, me decía, ah, y qué sé yo, y yo estaba así. Y era fuerte, era fuerte. O sea, fue estar en el muelle, entre esas situaciones, así, esperando que tu turno fue lo más fuerte que pasó. Y aparte había muchísima gente, ¿no? Sí, habían, como hoy te dije, creo que habían 6.000 personas, o sea, era el lago completo, a la redonda, de gente en las tribunas, periodistas, estaban los chicos de Fox Sports, que la verdad que, de todos los canales, o sea, que nos hicimos amigos, o sea, era toda una suma de cosas que vos decís, o sea, que es más, lo que hice fue en ese torneo, fue escribir todo lo que viví en ese torneo, que... ¿Te gustó muchísimo? Sí, 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 creo que hay veces que lo leo y no puedo creer todavía. Martín, ¿y sos buen nadador como esquiador? Sí, vos sabés que antes, cuando era chico, competía, ahí en el club de Independiente. ¿Ah, sí, en la natación? Sí, competía, estaba en el equipo del Independiente. Y me encanta nadar, sí, sí, siempre termino de esquiar en el verano y... Terminás nadando un poco. Y con el gimnasio, ¿cómo te llevas? Porque imagino yo, esto requiere de un esfuerzo físico importante. Sí, el gimnasio es muy importante este deporte, porque te contaba que estás 6-7 minutos en la competencia y tenés que estar al 100%. Claro. Y tus entrenamientos también duran 20 minutos, que no alcanzas para un entrenamiento físico. Entonces, el gimnasio es muy importante. Pero no me llevo muy bien con el gimnasio. No te gusta mucho. Me cuesta estar encerrado. Hacer tanto tiempo al aire libre, ir a encerrarme en el gimnasio, a transpirar, la verdad que es jodido. Pero bueno, el sacrificio hay que hacerlo. Y bueno, y vos que te lo tomás a un nivel muy profesional, ¿no? Sí, la verdad que me lo tomo muy en serio. Me gusta desde chico. Mi viejo me enseñó, yo creo, a hacerlo. Y me acuerdo cuando hablamos del tema del esquí, cuando recién empecé, yo decía, yo no tengo ningún problema de hacerlo profesionalmente. Le decía, me encantaría. Es todo una forma de vida, ¿no? Es raro y no es fácil. Bueno, y lo interesante para la provincia de Misiones es que hoy cuentan con, ustedes le dicen cancha al lago, para venir y entrenar, que es casi prioridad. ¿Están dando clases en apóstoles? Sí, yo tengo la escuela de esquí hace ya, desde que está al lago, prácticamente un año después. Tendré 4 o 5 años en la escuela, que la manejo con mi hermana. Y la verdad que teniendo este lugar, que ya está acá, o sea, cómo no aprovecharlo, ¿no? O sea, es un deporte realmente lindo. Vos ves, cuando estás en el torneo, ves que el papá, la mamá, los tíos, los primos, todos esquían y están compitiendo, ¿entendés? De forma, en el equipo de determinado país, la mayoría son parientes, ¿entendés? La familia. Claro. Y como es un deporte tan longevo que vos podés participar, o sea, hay categorías para mayores de 55, o sea. ¿Cuál es la edad ideal para comenzar? Para comenzar, no hay edad realmente, porque te juro que hay esquíes que fabricaron para bebés, o sea, que tienen, está la tabla abajo y una sillita, o sea, que no hay edad para participar. Mi mamá esquió cuando yo estaba embarazada de mí, o sea, que imagínate. Y tampoco, vos sabés que cuando ya no te dé los huesos, qué sé yo. ¿Es verdad que tu abuelo todavía esquía? Mi abuelo esquía, o sea, viene a veces y tiene 82, 83, no sé cuánto tiene, y esquía. Y hoy si alguien quiere venir a probar si le gusta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que venir acá, que es muy fácil llegar, o sea, si venís por la ruta 105, el primer semáforo a la izquierda está el cartel. Bueno, me pueden contactar en Facebook, que es donde más manejo las clases realmente, que, bueno, que es Martín Malazú. Bueno, y ahí combinamos el horario, estamos, somos muy libres en el horario porque... Se ajustan a veces a lo que quiere el cliente. Nos ajustamos al horario tuyo, ¿entendés? O sea, no es que, o sea, nosotros nos manejamos a la tarde de 2 a 6, a la noche. Pero si vos me decís, mirá, puedo ir el sábado a la mañana porque tengo que venir el sábado a la mañana y nos arreglamos y esquiamos, o sea, en eso somos muy flexibles. Entonces, está acá todo, el lago está, las condiciones están perfectas, o sea, hicimos un terreno internacional que mejor imposible, tenemos la lancha que tiene que ser, o sea, no aprovecharlo sería un pecado, creo yo. Simplemente eso, si no tenés esquí, ¿también es un inconveniente o tenés que tenerlo? Tenemos todo, o sea, si querés, te lo prestamos, o sea, todo. Si tenés tu esquí, traelo, lo miramos. Si vos decís, mirá, tengo este esquí, o sea, que lo podemos cambiar, conseguimos comprarlo para tu esquí, te compramos uno nuevo, o sea, conseguimos, nos manejamos así, tenemos, estamos armando nuestro Pro Shop, le decimos que nuestra suma de esquí es usados, nuevos, yalecos, todo lo podemos conseguir, o sea, que... Hay que venir y atreverse. Tal cual, o sea, ¿por qué no venir? sería la pregunta. Por supuesto. ¿Cuál es tu próximo torneo? Bueno, tengo, voy a participar en unos torneos en Estados Unidos en julio, que voy a estar aproximadamente un mes, en la escuela de Skía Jack Travel, que estuve, mi plan sería ir todos los años, y de ahí, en octubre, otra vez a Estados Unidos, pero a otro lugar, a Destin, que es el Panamericano de esquí. Bueno. Bueno, Martín, la verdad que ha sido un gustazo poder conocerte, conocer este hermoso lago que está cada vez más lindo, cerca de tu casa, tu familia también es muy agradable. Te queremos hacer entrega de este presente, que es un voucher de cardón, para que puedas elegir una vestimenta que te gusta. Y bueno, agradecerte a vos, a tu familia, a tus amigos, felicitarte porque te consagraste campeón nacional en una de las categorías más difíciles, nos representás en la provincia y en el país también. Así que te deseamos todo el éxito del mundo y que sigas por este camino. Felicitaciones. Muchas gracias y la verdad un gustazo. Me encanta hacer esto, la verdad que lo tomo como una difusión del deporte que amo, o sea que me encanta y la verdad que se sumen chicos, lo que más me importa. Muy bien, gracias Martín. Y nosotros, desde la capital nacional de la yerba mate, la ciudad de Apóstoles, desde el lago Apóstoles, compartimos este asadito con Martín Tincho Malarzuc. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces. ¡Gracias!